¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy día vamos a hacer un maquillaje que sea ahumado para día. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Voy a estar aplicando mi primer de sombras, que es este de Urban Decay. Bueno, últimamente lo estoy utilizando mucho, así que, bueno, pues vamos a utilizarlo. Si es que puedes utilizar un corrector en vez de esto, también está bien. Así que no necesariamente tiene que ser este producto. Pero apliquemos el que tengamos a la mano. Yo lo voy a estar aplicando solamente con los dedos, nada más ahorita. Yo luego después comienzo con el rostro. Bueno, voy a estar utilizando esta paleta de Adara. Creo que está perfecta para poder realizar este maquillaje, que es más sencillo. Voy a comenzar primero con esta sombra, que está aquí, que es un poco más clara. Esta. Lo estaré aplicando con una brocha grande como esta. Que, bueno, esta de acá me costó, creo, dos dólares, creo, en eBay. Y la verdad que me funciona súper, súper bien. Así que vamos a aplicar la sombra clarita que les comenté. Y vamos a aplicarlo aquí arriba, lo que es en la cuenca. Bueno, ya que tenemos ahora este color, que va a ser nuestro fondo, vamos a utilizar ahora otro color, que va a ser el más oscuro. Creo que puede... Bueno, así como hemos avanzado acá un poquito, así vamos a poner el otro ojo. Y vamos a estar combinando estos dos colores, que son un poquito más oscuros. Voy a comenzar con este y luego con este. No importa en el orden, pero lo único que... Voy a combinar los dos y lo voy a estar aplicando en mi párpado móvil. Y lo voy a estar levantando a toquecitos este color. De esta manera. Así. Ahora vuelvo con la primera sombra que hemos aplicado. Que aplicamos esta. Y vamos a difuminar estos... Estos tres colores vamos a difuminar. Claro, lo importante es que no quede tan marcado, pero sí quiero que se note un poco ese ahumado que vamos a realizar. Pienso yo que este maquillaje lo puedes utilizar para día o también lo puedes utilizar para estas temporadas que se ya se acerca el día del amor. ¿Y quieres algo más sencillo para una salida de día? Creo que puede ser. Ok, hacemos esto. Difuminamos muy bien. Bueno, ahora para levantar un poquito más la mirada, voy a estar utilizando esta paleta de... De Costal Essence. Y voy a usar este color negro que tenemos ahí. Pero vamos a utilizar esta esponjita. Lo voy a agarrar solamente por las orillas nada más. Y vamos a ponerlo como que en los... Bien como si fuese un delineado. Vamos a tratar de ponerlo lo más pegadito que podamos. Ahí. Ok, acá. Ok, yo lo que quiero hacer es para que agrande un poquito más mi mirada y no se vea como que un poco caída. Bueno, ahora sí vamos a mezclarlo con la otra sombra. Para esto agarramos un poco de sombra con esta brocha y vamos a empezar a difuminar estos colores. Ok. Difuminamos en la sombra negra para que no se vea tan, tan potente. Ok. Bueno, ya que tenemos estos colores, vamos a utilizar ahora un color que sea más claro. Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Y vamos a tratar de difuminar mejor los colores para que no se vea como que tan fuerte este color que hemos aplicado acá en el arco. Igualito voy a utilizar en el otro ojo y lo vamos a aplicar y difuminar. Ok, no voy a delinear mis ojos porque ya estaría de más si los delineo porque supuestamente quiero hacer algo como para día. Esperemos, ahora sí enfoco. Voy a pasar máscara, que es esta, la de P.T.G. Es una máscara que, bueno, me gusta. Tiene este palito bien delgadito. Y bueno, pues sí, sí me ha gustado porque sí he sentido que me ha ayudado bastante. Es que tengo que buscarle un reemplazo a la otra máscara, chicas. Usted sabe que la otra máscara dije loquita y es difícil encontrarla. Así que tuve que, bueno, pues ya como que reemplazarla para no ya, ya no desesperarme con tener esa angustia de que ya no puedo tener la otra. Ok, ya le estoy poniendo las pestañas. Perdón, el pegamento. Me gustan estas pestañas postizas, chicas. Me fascinan estas pestañas porque si es que por Auberu tienes la mirada así como que un poco cansada o estás con un grite o algo así, pero uno tiene como que la vista un poquito de caída. Bueno, me gusta esta pestaña porque hace que te, a ver, hace que te levante más la mirada y ya no te veas así como que tan cansada. En este caso ahorita estoy un poquito, con un poquito de malestar, pero igual, tengo que animarme. Bueno, ya alejé un poquito más la cámara. Vamos a, mientras que vamos dejando un chance de que seque un poquito, vamos a poner un poquito de bálsamo en los labios porque como estaba haciendo demasiado frío, los labios se me han estado partiendo. A veces sientes como que, no se te parte, pero sientes como una capita de pellejo, de pellejito y que te la quisieras arrancar a veces. Bueno, yo siento eso. Y esta, este bálsamo me gusta, ¿verdad? Que es, creo que es el primer bálsamo que estoy usando más tiempo porque yo siempre estoy como que bien olvidadiza en eso para usar. Pero este sí me gusta. Bueno, rico, tiene este cacao. Bueno, vamos a poner estas pestañas. Yo voy a ponerlo sin delineado, porque como les digo, ya para que voy a poner delineado ya. Y está como que de más. Pero como a mí me gusta el maquillaje un poquito marcado, yo lo hice así. Con el ahumado que le hemos hecho hace que levante muchísimo más la mirada. Muy aparte también las pestañas postizas hacen más el trabajo. Pero a mí me gustan estas pestañas. Y si ustedes quieren utilizar una pestaña un poquito más sencilla, claro que lo pueden hacer, chicas. Ustedes están a su derecho cualquiera que usan. Y estoy sacándole la perlita que tiene aquí que se ha puesto un pe... un este... una cosita se ha puesto ahí encima. Bueno. Vamos a pegar bien las pestañas. Uy. Esto va yendo más abajo. Ok. Ahora vamos a acomodarlas nada más. Bueno, chicas. Ahora voy a utilizar nuevamente esta paleta y voy a utilizar un color que sea como este. Que no sea tan oscuro como el de acá para ponerle un poquitito abajo. Nada más aquí un poquito. Y no necesariamente tienes que ponerle en todo el ojo realmente pero si es que tú quieres... Ay. Dentro del ojo. Ok. Ay Dios. Me quiero que de sombra. Ponemos acá también. Ahora, lo que sí voy a poner es bastante máscara. Y voy a hacer esta mascarita chiquitita. Voy a poner bastante máscara, bastante máscara. Esta máscara me gusta. Está bien bonita. Bueno, ahora porque yo la verdad no quiero poner nada adentro de mi ojo porque voy a achicarlos más y no quiero achicarlos. Quiero que se vean grandes. Así que de esta misma paleta voy a tomar esta sombra que es doradita y si es que gusta la puedes humedecer para que te pueda durar más tiempo lo que es en la área del lagrimal. Pero si no quieres solamente ponla así. Pero si la vas a poner así nada más se va a ver más polvosa. Pero si quieres hacerla como que como te digo que se ponga como que más más potente puedes hacerlo con la brocha humedecida. Yo la voy a poner a toquecitos un poquito nada más porque tampoco no quiero ponerle mucho pero sí hay que difuminarlo. Ahí un poco. Ahora puedes ponerle un poquito más de rubor lo que tú quieras ponerle iluminador también solamente que tal vez la luz no se ve media como que tal vez completa o se vea como que pareja porque acá tengo la ventana y acá no tengo no tengo ventana entonces puede ser que tal vez se ve un poco raro. Voy a ponerle un poquito de rubor. le voy a poner también un poquito de iluminador y esta vez voy a utilizar de Anastasia voy a ponerle aquí en el pulo a veces no me gusta mucho el iluminador y les voy a decir el por qué cuando uno utiliza mucho iluminador se ven bastantes como que si es que tienes por ejemplo granitos o si es que tienes por ejemplo como con los poros un poco más dilatados se hace que se que se vea más entonces en este caso siempre como hay que tener bastante cuidado cuando utilices este iluminador pero solamente trato de ponerlo aquí nada más ok vamos a ponerle un poco en la nariz aquí en la puntita ahí está ven tengo aquí un granito que me ha salido este es un granito mensual que me ha salido entonces me ha salido justo ahí donde no debería de salir pero me ha salido así que bueno pues que puedo hacer yo chicas así que vamos a lo que pasa que cuando utiliza iluminador hace que se note más así que por eso que se ve y bueno ahora voy a sacar un poco lo que es este bálsamo para poder poner mi labial ok bueno esta vez vamos a estar utilizando esta paletita que es de L'Oreal y tiene unos colores muy preciosos y muy estiles a mi la verdad que me fascina mucho estos colores así que yo decidí utilizar esta paletita el día de hoy para este maquillaje así que es un maquillaje creo yo que es más rápido a comparación de otros claro bueno no sé que labial voy a utilizar pero voy a combinar creo un mate y vamos a darle como un volumen a nuestros labios voy a utilizar uno de estos mates por ejemplo los mates son estos tres la que creo que también pero bueno vamos a ver se ve más sutil ¿verdad? se ve más natural creo yo sí voy a estar combinando los colores para eso lo bueno de estas paletitas que puedes combinar tonos voy a combinar este que es más clarito con este oscuro porque los acá el claro tiene como que más este tiene más color ahora sí sí me gusta Sasha no se aburre de mirar este los patitos cuacuá diez veces al día no se cansa y ella ya está ya que de cabeza este color me gustó más no sé ustedes pero creo que como para este maquillaje que algo más sutil por decirlo creo que está bien así que con este me quedo y bueno pues es lo bueno de tener estos paletitos porque puedes crear el tono que tú quieras y lo haces ver bien también así que ahora para como que resaltes un poquito más tus labios y como que se vean un poco más perfectos por decirlo vamos a utilizar un poquito de la base que he usado para que no se vea como que muy claro en estas partes utiliza tu misma base yo voy a utilizar mi misma base de esta ahorita estoy utilizando esta que es la de ELF esta es la Buff B-U-F-F y vamos a poner un poquito acá estos son los laditos que uno siempre como que tiene que retocar o corregir para que supuestamente se vean con que los labios perfectos ven ahí ahí se ve la diferencia se ven un poco más marcaditos ahora solamente con el labio a menos para darle mejor forma a los labios y que no se vean como que solamente así pintados y nada más y bueno chicas ese ha sido mi look final ese es un look como para usarlo más en el día y bueno pues si no le doy mi grano nada más que tengo ahí porque mi grano está medio raro y chicas y bueno pues que puedo hacer yo con el grano y bueno pues quise hacerlo como que más nude más delicado pero ustedes lo pueden utilizar para no sé varias ocasiones miren acá también hasta que me crece cabello y miren como anda mi cabello pero bueno chicas yo soy de tener bastante cabello bueno así que bueno ese es mi mi look de hoy con mi chongo todo despeinado y bueno pues los pelos todos caídos y nada nada como que un peinado nada perfecto ni nada por el estilo y bueno unos jaraditos chiquititos que se ven en forma de labial chiquititos chiquititos pero bueno este lo acompañé con una con una un collarcito como este que la verdad me gustó porque tiene una piedadita chiquititita y hace que se vea como que más no sé un toquecito más delicado así que bueno creo que ese sería mi look de hoy chicas entonces espero que les guste o sea como que bueno aunque las pestañas bueno si a ustedes no les gustan mucho las pestañas chicas pueden hacerlo con unas pestañas más chiquititas pero yo quise hacerlo con unas súper pestañotas bueno chicas antes de seguirme quiero mandar saludos quiero mandarles saludos para Betsy Bautista Sofía Hernández Melanie Arellano Yvette Lugo Isabel Arely García Pérez para Luisa Cabrera para Luisa Cabrera Isabel Itzel Duran Selene Limas Dixie Morales también para Dari Fee para Puma Yo Soy Mayra Pérez para Evanedi Arredondo y bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje que quise realizar algo como que más sencillo con el cabello un poco más despeinado sin andar como que hay que ningún pelito parado bueno en mi caso yo tengo pelos parados por mi pelo que recién que me están andan creciendo pero quise hacer un look así como más este más sutil por decirlo porque son colores más suaves y bueno pues el labial no es labial seco ni mate solamente es uno que es cremosito que la verdad me ha gustado me ha gustado esta combinación que hice así que bueno chicas eso creo que sería todo por hoy así que espero que les haya gustado este maquillaje no te olvides que si te gustó este maquillaje puedes regalarme un dedito arriba también puedes suscribirte al canal que ya sabes que es completamente gratis y acá abajo en el comentario puedes dejar tu otra petición y también tu nombre para si es que quieres saludos así que bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy si ustedes gustan si son más atrevidas en ese caso pueden utilizar un labial un poco más oscuro pero como ustedes ya saben que pueden cambiarlo pueden ponerlo con algo más suave pero como yo quiero este maquillaje como para día así que me quedo con este labial así que nos vemos chicas hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!